a mi compañera Edith Domínguez. Edith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Javier. Pues como ayer lo comentábamos que el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías fue uno de los invitados de honor en la toma de protesta de este nuevo ayuntamiento al frente de Beatriz Hernández Cruz. Fue el que se llevó los aplausos el día de ayer y ya el día de hoy platicando con la alcaldesa sobre este asunto y si estaría apoyando ella al padre Pedro para que reabra el albergue de la Ciudad de los Niños, pues ella aseguró que nunca se violentaron los derechos de los menores en el albergue y que necesita una investigación real. Esto es parte de lo que nos comentó en esta breve entrevista en la que no precisa si sí estaría apoyando o no estaría apoyando al padre Pedro, pero sale en su defensa. Tenemos el video, si justo lo podemos escuchar. Veamos lo que dijo Beatriz Hernández esta mañana. Lo entrevistaste, Edith. Vamos a escucharla. Abogados de que van a, este, pretenden abrir o reabrir el albergue. ¿Ustedes estarán ayudando al padre Pedro en este asunto? Mira, yo creo que Salamanca, y ayer lo notaron ustedes, el aplauso y el recibimiento que los salmantinos le dieron al padre Pedro. Él es una extraordinaria persona. Yo tengo muchos años de conocerla y de participar de cerca en la Ciudad de los Niños cuando él la tenía, y créanme que de ahí han salido grandes hombres, grandes mujeres, grandes profesionistas, grandes seres humanos, y cuando salen esas personas en lugares donde fueron creados, cuando no tenían nada, ni siquiera familia, cuando muchos de ellos venían del maltrato, del abandono, y que ahora son seres humanos de bien, y eso significa que estaba haciendo un trabajo correcto. Ahí recuerden ustedes que estaba el coro, estaba un mariachi, estaba un grupo de baile regional, estaba una banda. Todos llegamos a disfrutar grandes espectáculos que él organizaba. Y todo, pues, ya vimos las consecuencias de lo que pasó con todas las decisiones que se tomaron. La verdad es que yo estoy muy contenta de que él pueda reactivar, que le podamos devolver su honorabilidad, porque él es un gran hombre. Y el reconocimiento que Salamanca hizo ayer por su persona nos da la respuesta de que él es un bueno. Pero se estaría en cuenta, ¿se deberían de cumplir todos los derechos de los niños? Nunca se violentaron los derechos de los niños. En el momento en el que queman las manos a la menor... No, no, yo creo que la información... Vale la pena que se haga una investigación real. Y la investigación que se hizo y los resultados que están, pues ahí están. ¿Sí? Las resoluciones ahí están. La investigación que quedó ahí... Mira, yo te voy a decir algo y no voy a entrar en discusión, porque este no es el motivo para lo que estamos aquí. Pero me parece que los resultados, si tú ves cuántos niños que llegaron sin nada, sin educación, sin familia, sin origen de dónde venían, ahora son grandes hombres y grandes mujeres. Yo creo que los testimonios más fuertes de esta gran obra son ellos. Eso es lo que debemos de escuchar. El padre Pedro dice que se va a reabrir la ciudad de los niños. ¿Usted estaría de acuerdo? ¿Estaría apoyando como alcaldesa? Me parece que es una gran obra. Que además, déjame decirte, estoy segura que la sociedad, los empresarios, la ciudadanía estaría apoyando. Es mejor que tengamos un grupo de coro, un grupo de mariachi, un grupo de hombres y mujeres que serán profesionistas a que estén en la calle o que estén en otras manos. De volverle su honorabilidad, Edith, esta es la postura de Beatriz Hernández. Tú le hacías referencia al caso de la menor que precisamente derivó en estas investigaciones, el caso de la menor que fue maltratada, que se le encontraron signos de violencia física, particularmente quemaduras en sus manos. Sí, que derivó toda la investigación y la resolución al final por parte de la juez. Y las acusaciones, las denuncias, pues no son delito menor contra los menores. Sin embargo, bueno, pues parece que para la alcaldesa, hoy por el partido de Morena en el municipio de Salamanca, pues no es suficiente todas estas investigaciones que se han estado realizando y pues que salieron a la luz pública, Javier. Platícanos un poco más del evento de ayer, Edith. Me parece importante, por ahí estuvo también Ernesto Prieto, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado. ¿Cómo se desarrolló este evento? ¿Cómo viste finalmente las diferencias que tuvieron con él el círculo político de Salamanca? Bueno, comentarte que en la primera fila, en el quinto espacio, el padre Pedro es el que estaba en este lugar. Se hacía acompañar de una persona. Bueno, no sabemos si fungía como su escolta o como su acompañante, porque en el momento que nosotros nos acercamos para solicitarle una entrevista al sacerdote, pues este se interpuso entre su servidora y el padre. Incluso hubo un momento en el que hubo un pequeño empujón y ya después el padre, al seguirlo para preguntarle sobre si iba a abrir o no iba a abrir el albergue, que es lo que pretendía, pues dijo que ya después es cuando estará dando una postura. Después estaría convocando a una rueda de prensa. Sin embargo, con nosotros no quiso platicar muchos. Ya después en el cable canal, en el municipio de Salamanca, el canal de televisión de Salamanca, también le hicieron los mismos señalamientos y el padre comentaba que después se iban a dar a conocer sobre este hecho, porque iban a dar a conocer los demonios que habían ingerido en este asunto. No quiso hablar más, sin embargo, pues en esta primera fila del día de ayer en la toma de protesta, tanto de los directores como de los propios primores del ayuntamiento, estaba el líder sindical Fernando Romero Pacheco, estaban algunos expresidentes de distintos estratos políticos, la mayoría panistas, estuvieron también Ernesto Prieto Padre, que fue el fundador, ustedes me recordarán, de Morena en el estado de Guanajuato, y también estuvo el diputado local y coordinador de la fracción, Ernesto Prieto Hijo, que fue dirigente estatal por Morena. Este es el grupo colíptico en el que estuvo desenvolviendo el día de ayer, en el momento en el que la alcaldesa hace referencia hacia algunos invitados especiales, como estuvo también el gobernador Diego Sinué, pues entre todos esos, quien se llevó los aplausos el día de ayer fue el padre Pedro, que inclusive se recibió una gran ovación de los aplausos de las personas. Si te parece, Edith, vamos a ver este video, precisamente del momento en el que intentan entrevistarlo, cuando sale del evento, lo documentaste perfectamente, si te parece, vamos a compartirlo también con el auditorio. Claro que sí. Me dicen que no tiene audio, bueno, podemos ponerlo en pantalla, por favor. Es el momento en el que tú me comentas, dice que va a limpiar de los demonios. No, a nosotros como a mí, a mí como señora Franca no nos da esa entrevista, nosotros solamente nos dicen no, después vamos a convocar a una rueda de prensa, después les informamos, ya después de seguirlo es lo que nos comenta al final, y a algunos compañeros en otra entrevista que les dieron solamente esto, esto fue lo que les comentó Javier. De acuerdo, ahí está cuando se dirige a ti, y pasa ahí por entre los invitados, el padre Pedro Gutiérrez Farías, realmente objeto finalmente de investigaciones, pero no penales, investigaciones, digo paradójicamente se investiga el albergue, se investigan los recursos del albergue, la circunstancia de los menores, pero él como responsable no es investigado, es una parte que nos parece increíble de lo que ocurrió en esta investigación, que realizó la Procuraduría General de Justicia del Estado, hay otras investigaciones que realiza también la Procuraduría General de la República, y es una investigación abierta que además llama la atención que en esas circunstancias se le arrope de esta manera, donde quisiéramos quizás una postura mucho más neutral de parte de la autoridad, digo, creo que las relaciones personales pasan a segundo término, sino que se requiere una posición más institucional al respecto. Sí, y ustedes recordarán que inclusive el padre Pedro, después de que se da todo este, el inicio de, que ingresa el DIF estatal al albergue, que se hace cargo de los menores del propio albergue, el padre desaparece de la esfera pública y política, aun cuando era uno de los invitados especiales favoritos de la mayoría de los actores políticos, durante todo, inclusive todo este proceso, durante la campaña, hasta después de la campaña, nosotros cuando lo vimos en la esfera pública, porque inclusive se hablaba de que en algún momento el padre había ido a erradicar a otro país, porque nosotros no lo logramos ver o tratar de contactarlo, era lo que nos comentaban las mismas personas cercanas al sacerdote, y le sale después ya días antes de que le entrega el gobierno de Miguel Márquez. Márquez le regresa el inmueble del albergue, aun cuando días antes el propio, la directora del DIF estatal, nos había comentado que estaba apenas en proceso y que no tenían fecha para entregarse el albergue como tal, Javier. Así es. Pues bueno, Edith, finalmente es un tema que has documentado, que has seguido, hay que seguirlo de cerca, porque a partir de este momento el papel que tenga la alcaldesa de Salamanca será fundamental. Perdón, ¿me dicen que ya está el audio? A ver, ahora sí vamos a escuchar el video. Edith, yo te despido en este momento para que continúes con tu trabajo periodístico, no detenerte más. Te agradezco mucho tu reporte y nos quedamos con el video de Pedro Gutiérrez Farías. Muchas gracias, Edith. Gracias, padre. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuándo nos regala la entrevista? Usted dígame nada más, ¿cuándo? Yo con gusto llego. Gracias. Bueno, pues ahí lo obtiene usted.